¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar con la clase de la surianita y vamos a ver en esta oportunidad el coro de la surianita, la parte número 2. Listo, se parece mucho a la parte del coro, igual en la parte número 1 que vimos, pero lo único que cambia son las notas finales. ¿Listos? Y dice así, sol, si, sol, si, la, do, la, do, la, do, 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 si, sol, si, 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 la, sol, la, sol, fa, mi. Vamos a tocarla. Ahora vamos a ver las notas más despacio. Sol, si, sol, si, sol, si, la, do, la, do, la, do, 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 si, sol. Sol, si, 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 la, sol, la, sol, fa, mi. Fa sostenido de esta manera, no así con estos dos, con estos dos del medio. La, sol, fa, mi. Bien, ahora vamos a tocarla toda completa despacio. Fa sostenido de esta manera, no así con estos dos. Muy bien, chicos, como se podrán dar cuenta, es una melodía mucho, muy sencilla. Lo único que vamos a practicar aquí son los cambios de notas, porque si lleva varios. Entonces, apréndanla, repásenla mucho para que les salga muy bien. Para finalizar con este video, vamos a tocar toda la parte del coro completa. Listos, tres, cuatro. Vamos a tocar la parte del coro. Bien, chicos, pues eso es todo. Practiquenla, ensáñenla y continuamos con la clase. Vamos a tocar la parte del coro. Vamos a tocar la parte del coro. Vamos a tocar la parte del coro. Vamos a tocar la parte del coro.